Multitudinaria marcha por el Ni Una Menos Estoy muy emocionada, así que no puedo hablar porque estoy feliz de estar con toda la familia pero sobre todo con mis tres hijas mujeres pidiendo que se respeten los derechos de las mujeres, que no haya más femicidios Me gustó ver que somos muchos los hombres que venimos Lo que quiero es que estamos cambiando el mundo para cuando mis hijas sean grandes entiendan que nadie las puede maltratar, que no es amor, que no hay crímenes pasionales lo que hay es hombres que matan a mujeres ¿Te acordás cuando fue el primer hecho de violencia que tuvo Gastón para con vos? Fue en una plaza fue ¿Cómo fue? Su primer, un cachetazo fue en la plaza, en una plaza cerca de mi casa ¿Qué pasó después? Bueno, me pidió perdón, no, como siempre te piden perdón, después que me pedía perdón me decía que él no era así, que yo le hice que se saque, digamos ¿Tú lo que hacías para que te pegara? ¿Tú lo que hacías para que te pegara? ¿Cómo yo? ¿Hiciste algo? ¿Algo anormal? ¿Algo malo? ¿Era violento? Porque no parece un santo ¿Vos le hiciste algo para que te pegue o no? ¿Vos le hiciste algo para que te pegue o no? Me decía que él no era así, que yo le hice que se saque, digamos, terrible Que tenía amenazada, además te pegaba y te violaba encima Encierto, violaciones de todas clases De todas clases, con... Bueno, con sus herramientas de trabajo, ¿no? Y bueno, con lo que él quería ¿Vos empezaste a hacer denuncias en algún punto? No, porque yo también, si no salía con él, no salía ¿No podías ni salir sola de tu casa? No, no salía, ni a hacer las compras No, ni a comprar El encierro, era encierro, bueno, hasta esposada me dejaba Estos tipos violentos son correspondidos por mujeres que juegan a eso Estos tipos violentos son correspondidos por mujeres que juegan a eso Desgraciadamente Nadie es inocente, nadie es inocente Porque una mujer le pasa a eso una sola vez La segunda que le pasa es cómplice En un momento también me apunta a Triana Nosotros teníamos la cama y la cuna al lado Me la apunta, bueno, yo ahí le rodaba, por favor, que no le haga nada a ella Yo estaba para ella, le abracé de la rodilla, le decía, por favor Bueno, le rodaba que no le haga nada a Triana Que conmigo que haga lo que quiera, le decía ¿Fue el día que lo mataste? Sí La madrugada Si no, ¿él te mataba a vos o mataba a tu hija? Sí Yo estoy convencida que él no iba a matar a las dos Si no ese día, el otro Él nos terminaba matando seguro El caso es emblemático porque la justicia te absolvió La violencia no tiene que ver únicamente con una cuestión de medios Sino que atraviesa todas las instituciones No tiene que ver solo con seguridad, solo con educación Sino que es algo que atraviesa Entonces si no lo pensamos en forma macro Me parece que hay pocas posibilidades de resolverlo Hoy es un día, como que yo estoy, bueno, estoy mal siempre ¿Fueron a la convocatoria, vienen de ahí? Vimos de ahí Y te movilizó muchísimo, me imagino Estaban mamá, mi hermana, mis amigas Estaban, y, qué sé yo, la gente Muchas personas se acercaron a saludarme Dicenme, darte fuerza Y bueno, todo te llega ¿Cuántos días estuviste presa, Beatriz? Nueve meses ¿Nueve meses? Es una locura Un cambio de mentalidad Que, por lo menos, yo soy maestra Y desde las escuelas se trabaja mucho Desde la diversidad de género Desde la igualdad, desde la diversidad Y es algo que antes no se veía Atrévase Acá tiene mi mejilla Atrévase Arnaldo André y Luisa Culioc En Amo y Señor A las 8 de la noche La posición para hacer tira de cola No, la costada La posición de costado ¿Y quién le ponés? No, de costado No me toques ¿Para? ¿Para? No, esto es una cosa porque... No, 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 no Me querés topar, no está mal Es juro que no Me pongo guantes Si no querés que te toque No, es de hecho chiche No, es de hecho chiche ¿Y por dónde se pone? ¿Por acá? ¡Sacá la mano! ¡Sacá la mano! ¡Cerrá las piernas! ¡Sacá la mano! Pero estamos haciendo una demo Se llama Mirando por la cerradura ¡No, no, no! Ella está mirando a la distancia Y vos seguís buscando a esa persona Que se fue Que te dejó Y que te ha dejado el arma Sí Acercadito para allá No, no, no Hacemos Espiando por la cerradura Ahí está No, no podía Ahí está Quieto Mira Lu Foto Creo que la cosificación Cuando una persona Lo hace con consenso No tiene nada de malo Es un juego Cada persona Tiene la libertad De hacer lo que quiera Con su cuerpo Y si quiere ir en bolas A bailar con Marcelo Tinelli Que se divierta Esto es completamente otra cosa Acá estamos hablando de otra cosa Es un problema de todos No solamente de las mujeres Creo que el hombre Tendría que entender Que ya La cultura Ya cambió Estamos ejerciendo Nuestro derecho De ciudadanos De ser escuchados Y reclamar La implementación De una ley Que ya existe En realidad Y que por cuestiones A veces De partidismo político En determinadas provincias En determinados lugares No se puede llegar A implementar Como debería implementarse Yo creo que hay que Ponderar la marcha Reclamo de la gente Y no Cosas de Digamos Negativos Que han pasado El día de hoy Como por ejemplo Los tweets de la presidenta Diciendo Bueno Plegándose a esto Pero a ver La presidenta Tiene los resortes Para hacer instrumentar la ley De esa manera Se milita Por los derechos De la mujer Hay Un gran desconocimiento De la reglamentación De la ley Hay un capítulo De la ley Que no está reglamentada Y esto está bueno decirlo No está reglamentada ¿Por qué? Porque hay un capítulo De la ley Que modifica El código procesal En los casos De violencia de género Los códigos procesales Son lo que se denomina Códigos delegados Es decir Es competencia De las provincias Modificar los códigos procesales No tenemos potestad No tenemos potestad Para hacerlo La presidenta Tiene los resortes Para hacer instrumentar la ley No tenemos potestad Para hacerlo La necesidad De que ni una menos Entonces creo que La definición de ayer Fue estupenda La contundencia Fue estupenda Me satisfizo enormemente Que mi hija Por las de ellas Se vino con su mamá A participar de este tema Y que Me siento que uno Tiene que involucrarse Yo creí que yo No tenía que hacerlo Que me parecía Que era un oportunismo Quien lo hizo Lo habrá sentido De otra manera Y estupendamente bien está Lo que tiene que hacer Aníbal Fernández Y la presidenta Es llevar adelante Políticas Que vayan Y que se implementen Para que esto deje de pasar Está muy bien Que aparezcan con la foto Ahora lo que no está bien Es que el doble discurso Continuo De no hacer nada Estamos construyendo Más de 30 hogares De protección integral Entre construcciones Y refuncionalizaciones En el país Hemos construido Por primera vez En la República Argentina La línea 144 Es la línea de asistencia Contención e información Y asesoramiento Para las mujeres En situación de violencia El doble discurso continuo De no hacer nada Puedo seguir Con lo que para nosotros También son políticas Que tienen que ver Con el empoderamiento De las mujeres Lo que tiene que ver Con la asignación universal Lo que tiene que ver Con las mujeres plomeras Lo que tiene que ver Con las pensiones Lo que tiene que ver Con el PRI Lo que tiene que ver Con el subsidio A mujeres en situación De violencia Del Ministerio de Trabajo Es decir ¿Cuánto es el presupuesto Destinado por parte De la Presidenta De la Nación Cristina Fernández De Kirchner A las mujeres Para que se empoderen Para que puedan salir De las situaciones De violencia Estamos hablando De más de 3.000 millones De pesos anuales No hacer nada No hay decisión política De poner el presupuesto Que alguien se haga cargo Que las políticas públicas existan Y que el dinero Para implementarlas exista Estamos hablando De más de 3.000 millones De pesos anuales Esto Yo lo muestro Porque que a mí me digan Que nosotros No tenemos presupuestos Habla la Clara Evidentemente Y pensando que es mala nuestra En una mala información De lo que estamos realizando Ofrecerle a las mujeres Que son víctimas Y se tienen que ir Primer empleo O sea, trabajo Forma de poder Sustentar su familia Una alternativa Para poder salir de la casa Violencia de género Un problema Terrible Mujeres que tal vez No tienen otra escapatoria Y tienen que soportar Cosas indecibles E insoportables A ellas también Queremos llegar Con este programa De ellas hacen Ofrecerle a las mujeres Que son víctimas Y se tienen que ir Una alternativa Para poder salir de la casa Por suerte Se han elaborado Organismos para la mujer Específicamente Porque antes una mujer Iba a hacer una denuncia De violación Y se la tomaba un hombre Y ya tenía que Digamos, era como Una segunda violación ¿No? Y como fue Porque fue Bueno, las pericias luego Psicológicas, médicas Es como que estás Todo el tiempo En carne viva Cuando lo que necesita Esa persona Es que le crean Ya está O sea, que más se necesita Para Ahora sí existen Esos lugares específicos De la mujer Hoy no hay nadie Que se quede Con la cuestión política De esta marcha Digamos, estamos todos Por defender los derechos Como siempre salimos a la calle El oportunismo De algunos De un hecho Como la convocatoria De ni una menos De sumarse Con un cartel Y demás Y digo Algunos en particular Y es Macri En particular Digo, porque Un hombre Completamente Vacío de ideas De conceptos Y de propuestas Sobre este tema Por falta de presupuesto La ciudad de Buenos Aires Se cerró la oficina Para víctimas De violación No pensaron No las tuvieron en cuenta Hay mucha gente Muchas mujeres Ahora las va a volver A violar este sistema Perverso ¿Por qué se han recortado Algunas partidas Presupuestarias Para el área Por ejemplo De asistencia A las víctimas De delitos sexuales Tal como denuncian Desde una asociación Que trabaja Con el gobierno De la ciudad El tema puntual De detalle puntual No me consta ¿Se han recortado Partidas presupuestarias En estas áreas? Se puede haber Reasignado A otras Que son más importantes Se puede haber Reasignado A otras Que son más importantes Pero no hay Bueno El jefe De gobierno De la ciudad De Buenos Aires Insisto Nuestra prioridad Es que la gente Enseguida volvemos Con este móvil Un hombre Como Mauricio Macri Con un proteccionismo Mediático Que desconozca Una gestión Tan importante De su gobierno Como Las oficinas Que estaban Destinadas A la atención De víctimas De delitos sexuales Sea cerrada También justifica Sus dichos Cuando dice Que a una mujer Le agrada siempre Que le miren La cola Y demás En el fondo A todas las mujeres Le gusta que le digan Un piroco Aquellas que dicen Que no Que me ofenden No les creo nada No me puedo dar nada Más lindo Que te digan Que linda sos Por mal que Esté acompañado Una grosería Que te digan Que lindo culo Que tenés Pero está todo bien Por mal que Esté acompañado Una grosería Que te digan Que lindo culo Que tenés Pero está todo bien Mauricio una vez Dijo que a las mujeres Nos gustan que nos digan Aunque sea Que lindo culo Tenemos A vos te parece Que esa no está Como al borde Si me parece Que no fue una frase Definitivamente ¿Qué opinan Respecto de aquellas Famosas declaraciones De Macri Y los piropos? Ah, no Es un comentario Sacado de contexto Que a todos Nos gusta que nos halaguen Yo supongo que a todos A todos y a todas A mí también A todos nos gusta Que nos halaguen ¿No? Sea mujer Sea hombre Aunque le digan eso A mí no me lo dice Los límites de los piropos O sea, ¿cuál es el límite? Qué lindo culo ¿Está bien? ¿Está mal? A mí no me parece Que esté bien A mí no me parece Que esté bien No me parece Que cualquier mujer Le pueda gustar Que le digan Que le digan Que le doy culo El tema de la grosería De la huarga Es una agresión No es un piropo Y no es chaulinda Lo otro es lo mismo Que te digan Boludo de mierda Estos cambios No se dan Del día a la noche Esto requiere Muchísimo tiempo Y requiere Visibilizarse En los medios Visibilizarse Con nuestros hijos Para que cuando ellos Lo discutan también En la escuela Sepan lo que pensamos Los padres De estas cosas No hay mucho Por cambiar todavía No hay mucho No hay mucho Que te digan No hay mucho No hay mucho